Oración de la mañana de hoy sábado, 20 de abril del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. O cuando sé que estás conmigo. Siento ahora tu calor que me llena de esperanza y me da la seguridad de tu protección. Quiero que me transmitas tu sabiduría bendita para que todas las decisiones de mi vida me lleven por el sendero del amor. Tú eres el baluarte que me mantiene en pie. Cuando la vida se torna difícil, nada se escapa de tu mano. Tú guías con sabiduría mi vida. Te pido por todos aquellos que han dejado de creer en ti y están convencidos que ya no tiene sentido la existencia. Permite que todos vean en ti el objetivo por el cual debemos luchar. Una meta que nos garantizará las más grandes dichas por la eternidad. Tú eres la luz de mi vida, la claridad de mis pasos. Por eso te pido que me ilumines, que sepa que siempre me acompañas y me sostienes. Toma mi boca para que mis palabras sean constructivas, que sean una muestra de tu presencia en mi vida y en mi corazón. Ven y acércate a mí, Señor, aunque mis acciones no estén dirigidas a buscarte en cada momento de mi vida. Padre Dios, en este día manténme firme y fuerte para que pueda salir en total victoria de las tentaciones y así guardar la pureza de mi corazón. Pues deseo plenamente seguirte a donde quiera que vayas y me comprometo a esforzarme en este día para avanzar en el camino de la santidad. Eres tan bondadoso que no existe un mal en tu ser. No hay enfermedad que no pueda ser más fuerte que tú, porque eres todopoderoso. Estoy feliz porque sé que estás sanando todas las heridas que hay en mi corazón. Me estás llenando de la fortaleza que necesito para salir adelante. Hazme tan fuerte para vencer toda enfermedad física y emocional, pues quiero estar libre para vivir para ti. Te pido la esperanza para vivir este día con fe y la paz que necesito para nunca perder el rumbo que me has trazado. Dame discernimiento para resolver cualquier situación difícil que tenga durante este día. Padre, quiero que actúes por medio de mí para que lleves a todos los que me rodean los frutos de tu amor. Toma mis manos, Dios mío, para que puedas llevar a los más desamparados la ayuda que necesitan. Señor, sé que los problemas no son más grandes que tú. Te pido que se haga tu voluntad en mí. Que hoy estés seguro que estoy aferrado de tu mano y que de ella nadie me puede arrebatar. Gracias por hacer que mi confianza esté puesta en ti. Solo así podré caminar sobre las aguas grises de la vida. Cuando mantengo los ojos puestos en ti, estoy preparado para enfrentar a los problemas. Gracias porque eres mi Dios. No permitas que las grandes tormentas de la vida me hagan olvidar que tú eres poderoso y que estás siempre a mi lado. Te ruego que protejas a todos los que amo. Aparta de ellos la confusión y la duda y cúbrelos con tu Espíritu Santo. Bendito seas, mi Señor, pues nunca me desamparas, jamás me juzgas ni me alejas. Por el contrario, me has bendecido con un nuevo amanecer. Amén. En este nuevo día, iniciaré mi proceso de purificación a través del sacramento de la confesión para que pueda encaminarme a la santidad con seguridad. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Salmo 148 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones. Para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.